Hola a todos. Gracias por seguirnos. Un día más de información para todos ustedes. Hoy les tengo un especial de magia. Atentos. Preparen papel y lápiz, para que tengan, los mejores datos, de la red. Ojo no somos, brujos ni tenemos contactos, mucho menos tiramos flechas. Tenemos 6 estadísticas que llevamos día a día, para precisar la información. Y así, llevarles, información de calidad. Estos son los datos que me da para hoy, la bola de cristal. Aquí están mis datos, mágicos. Pendientes, estos son los datos de Merlin, el brujo. Veamos que nos trae, el sombrero mágico hoy. Ya tenemos una semana arrasando con los datos deportivos. Síguenos en nuestro canal de Parley, esperamos contar con tu apoyo. Abracadabra, pata de cabra. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Gracias. 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 Gracias.